Vete tú con él, mi amor Ese tema se lo presentamos hoy en esta noche Algunos de los temas que algunos de ustedes ya conocen Se llama Vete tú con él, mi amor ¡Ay, dolor! Yo no me di cuenta, pues confiaba siempre en ti Yo sabía y escondía, se veía esconderte Si es que me amabas y no podías mentir No dirá mentira, mejor lárgate con él No, 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 no Vete tú con él, vete tú con él Yo sé que lo quieres, solo anda y ve con él Vete tú con él, vete tú con él Ojalá y no vuelva a verte, anda ve con él Y aquí en San Pedro Chulula, le decimos que se vaya Que se vaya a donde, que se vaya a la goma chiquita Vete tú con él, vete tú con él Yo sé que lo quieres, solo anda y ve con él Vete tú con él, vete tú con él Ojalá y no vuelva a verte, anda ve con él Total que se vaya, porque aquí en Chulula Están las chicas más hermosas ¿Dónde están las mujeres escandalosas? Caramba, no, que no entraban en ambiente